¿Qué tal amigos? Enseguida vamos con la noticia que nos atañe, pero antes dejadme que os cuente las ofertas que tenemos esta semana en Eneva. Por ejemplo, la edición deluxe de Xbox la tenemos a 57,14€ gracias al código OFER821. También hay ofertas para obtener 3 meses de Game Pass por tan solo 5,80€. Os dejo el enlace en la descripción. Se ha aprobado una nueva ley de conducta para Xbox y ahora habrá unas sanciones o unos strikes. Y ya se sabe por ejemplo las sanciones, se está hablando de que podrías llegar a acumular hasta un año o tener un año de sanción si acumulas 8 strikes o por ejemplo 8 faltas. Pero claro, esto está llevando bastantes confusiones, ¿no? ¿Hace falta que un energúmeno esté faltando, insultando, haciendo trampas, chetos o directamente estafando a los jugadores hasta 8 veces para que les sancionen un año? No, esto no va así. Esto en realidad es un carnet de puntos. Es decir, tú en una misma falta puedes acumular incluso 3 o 4 sanciones o 3 o 4 strikes. Luego está el sistema de sanciones que en algunos puntos creo que se quedan un poquito corto y luego a la hora de sancionar los días también se quedan especialmente cortos en algunas sanciones. Hay que decir que empezamos todos con 0 strikes. Borrón y cuenta nueva, da igual lo que hubieras hecho hasta ahora, todos vamos a empezar con esos 0 puntos en nuestro carnet. ¿Y qué causa un punto de sanción? Pues por ejemplo profanar o insultar. Ya sabes, si sois del insulto fácil o del insulto rápido podéis acumular un puntito de sanción si solo os quedáis ahí y esto acarrearía un día de suspensión. Microsoft dice que normalmente con una suspensión que solamente menos del 1% de la gente de la comunidad de Xbox ha acarreado algún tipo de suspensión durante el año pasado. Y tras esto es muy raro o no se ha vuelto a incidir. Parece que con una advertencia se queda la cosa ahí. Por ejemplo también hacer trampas. Aquí es donde yo empiezo a ver las cosas flojas. Por hacer trampas solo te dan un punto o un strike. Y ya estamos de acuerdo en que los tramposos son quizás la fuente más grande para que nosotros profanemos o insultemos a la vez. No hay nada peor de verdad, no hay nada peor que un tramposo. Yo creo que el tramposo es el peor de los jugadores o el que menos nivel tiene ahora mismo cuando te lo encuentras online. Siempre he dicho que prefiero ser un inútil jugando pero con mis propias habilidades. Luego estarían los comentarios sexualmente inapropiados. Aquí habría que ver qué es lo que entra dentro de este apartado. Si es piropear o es soltar algún comentario sobre algún personaje o es directamente a algún de los que están jugando soltarle algún improperio o un comentario sexista. No sé si entraría por ejemplo aquí el típico del idiota de turno de la fregal. Si entraría en comentarios sexuales inapropiados. Y seguramente que no porque luego está el tema del acoso o del bullying, incluso el de discurso de odio que lleva otras sanciones y que no especifican este tipo de comentarios machistas por ejemplo. Pero el caso es que comentarios sexuales inapropiados, por ejemplo decir vaya pandero tiene dicho personaje me imagino o lo que sea. Se ve que se sanciona con dos puntos, hace trampas con uno, con un strike, pero comentarios sexuales inapropiados con dos. Lo mismo que el acoso y el bullying. Es decir, estar acosando por ejemplo a un personaje que esté jugando, una persona que esté jugando online y ir sistemáticamente a por él, a todas las partidas, a machacarlo. O estar haciéndole comentarios por ejemplo del plan de qué malo eres, a ver si mejoras o mandarle mensajes, los típicos mensajes del niño y no tan niño rata. Bueno, pues eso se sanciona también con dos puntos. Y es que dos puntos, dos strikes, son un día de sanción. O sea, tú puedes estar comportándote como un perfecto energúmeno durante todo un día digamos, y son dos días o un día de sanción nada más. Te meten dos strikes por haberte comportado como un energúmeno y un día de descansito en el live y santas pascuas. Vuelves y vuelves a redil y tan contentos todo el mundo. Y ya por último el discurso de odio. Ahí entraría pues el racismo, entraría, me imagino que entraría también ahí el a fregar. Tú puedes ser un perfecto racista y un machista o un misógeno, o por qué no, una misándrica, y te sancionarían con tres días. Porque son tres strikes y no acumulas ninguno más, pues tres días de descanso. Y tú has soltado todo tu hate y bueno, ya vuelves a descansarte después de tres días. Pero la energumidad, no sé si se va a pasar a la víctima, ¿no? El haber estado soportando dicho acoso durante, yo qué sé, una hora, media hora, una partida. No sé si en esos tres días que no vas a estar tú dando por saco en online, se le va a pasar el gusto. Por eso digo que es un poco leve al principio, dependiendo. También es verdad que todo esto lo tienen que estudiar, ¿no? Con una sola falta, no sé, igual en lugar de meterte tres puntos por un discurso de odio, pues te meten cinco o seis strikes. Y cinco strikes son dos semanitas y seis strikes acumulados son 21 días. Ya nos tendríamos que ir a los siete acumulados para acumular dos mesecitos de descanso. Y así acumulas ocho, que se ve que debe ser bastante raro, pues te llegan a meter ese añito de sanción. Por supuesto, no están todas estas sanciones estipuladas o ejemplificadas. Todos estos reportes primero los tienen que hacer a un moderador que se va a encargar de verificar si esto es cierto o no. Y finalmente se aplicaría. Dicha sanción también la puedes, bueno, si la has sufrido o la has recibido, también la puedes apelar. Bueno, a decir, explicarte, ¿no? Dar un tipo de explicación y si se acepta, te la pueden reducir. Yo de verdad os invito, os invito a que el Trust Talk se quede en casa de cada uno, ¿vale? Que no sufráis Trust Talk. Yo sé que está muy dado a, no, es que lo que quedan online se queda online. No, señor. El abuso y los insultos y las rabietas, el niño rato de turno que te esté dando por saco, ese debe ser castigado. Desde el primer momento, porque si tú no lo haces, otro lo va a sufrir después. Y al final, no es uno el que te insulta, son varios los que te van insultando continuamente y todo eso es un pic, 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 un gota a gota que te va dando. Y al final todo el mundo acaba cabreado, hay mucha gente que no juega online por lo mismo y es una lacra que se debería erradicar. También hay que decir que estas sanciones caducan a los seis meses en tu historial. Tú tienes que cumplir la sanción y hasta los seis meses, si por ejemplo acumulas dos faltas, dos strikes o tres puntitos que te han metido de sanción, pues hasta que no pasen seis meses no se borran. Es decir, si en seis meses cometes más, se sumarían. Así que mucho cuidado que de barra libre no hay nada y tampoco esperéis que, bueno, si como mucho me van a meter un día porque he insultado, pero a lo mejor ha soltado 44 insultos seguidos. Y esos 44 insultos, pues son 44 strikes. Así que vigilar un poquito en este tema y ya os digo, por favor, mano dura contra el capullo. Por último también un tema que parece que le preocupa a bastante gente, ya hablando de esos temas de baneos, ha habido gente que me ha preguntado que si el uso de las VPN, por ejemplo, es motivo de baneo. Pues sí, es motivo de baneo. Todo lo que sea saltarse las protecciones naturales, ojo, esto es la palabra clave, protecciones naturales. Es decir, si en tu consola existen herramientas para adquirir cosas y no tienes que utilizar programas de tercero ni nada especial, eso no es ilegal. Eso no es saltarse ningún tipo de protección. Es decir, yo puedo cambiar de store y adquirir juegos con Gold de otras regiones debido a que el juego planeado en su día no estaba disponible y había que dar un sustituto. Eso no es saltarse una protección natural. Tú has cambiado de región, puedes adquirir todo aquello que quieras de otra store. Es más, las películas que están bloqueadas regionalmente, por ejemplo, tú si cambiabas a la store de Estados Unidos, no te dejaba adquirirla o verla porque había un bloqueo regional. Pero si yo uso una VPN para poder ver esa película, me estoy saltando precisamente esa protección natural. Por eso jamás en la vida de este canal ni os he recomendado ningún tipo de VPN, ni os he recomendado VPN para comprar juegos. Porque aunque no os banen, el motivo lo tiene. Microsoft sabe perfectamente si habéis comprado un juego con VPN o no. Otra cosa es que quiera, bueno, perseguir a los usuarios que activamente cometen este tipo de actividades. Pero que no te banen no significa que no puedan hacerlo y tengan motivos para ello. Esto es simplemente aclarar este tema y bueno, punto y aparte. Bueno, vamos con cosas felices. Starfield, que ya se está pudiendo descargar, se está pudiendo pre-descargar en todos los sistemas que estará disponible. De momento, bueno, Steam se queda todavía aparte. Steam se puede pre-descargar un día antes. Pero los sistemas Xbox y PC, en la Windows Store, ya se puede pre-descargar. En Series X y en Series S son 109 GB. Me parece que es la pre-descarga. Y la versión del Windows Store está ahora mismo, por lo menos la mía, 128 GB. Bueno, de hecho 109, ahí queda. El tamaño exacto son 106,9. Algunos estarán pensando por ahí que hay ganas. Y sí, os puedo asegurar que tengo unas ganas enormes de que se termine de descargar. Esta cola de descarga ejemplifica muchas de las cosas de las que tengo que hablar. Por ejemplo, Vampir Survivors hoy recibe su modo cooperativo a cuatro jugadores. Eso sí, de manera local. De ahí que esté en la cola de descargas. Y Everspace 2, que tenía ya el parche mandado a Microsoft para que certificasen que normalmente tarda una semana en hacerlo. Se han dado prisa y ahí está también. Su parche que corrige los tartamudeos, los tipos de... Bueno, el Suterino, el Suterino, este famoso, o los parones que se podían sufrir el primer día. Que para nada deberían de haber ocurrido en ningún momento. A un servidor en el propio Twitter ya nos explicaron de que ese parche estaba enviado para ser validado. Y que en cuanto Microsoft aprobase, pues se corregirían dichos fallos. Y entramos ahora en la sección que sería Game Pass. Ya sabéis que el 22 de agosto tendremos la Gamescom, que a eso de las 8, 8 y media me parece que es la del Opening Life. Presentado por el infame Jeff Giggly. Sabéis que estuvo en pruebas, bueno, del Game Pass familiar y que parece que van a acabar dichas pruebas. Y que ese modo es posible que nunca llegue a ser real. Ha acabado la beta y a todos los participantes hay que contar que, bueno, si tú tenías tres años de Ultimate, Convertirlo a Game Pass familiar, se hacía una conversión, se quedaban año y pico. Luego había que meter ahí los participantes que tú quisieras. Hasta cinco personas podían disfrutar de ese plan familiar. Bueno, pues a cada uno de estos integrantes de ese plan familiar les han dado como compensación, o como premio por la participación, tres años de Game Pass Ultimate. Y no le han dado más porque no se podía. Les han dado el máximo. Eso también denota de que, bueno, no vais a poder disfrutar a lo mejor este modo de Game Pass familiar en un futuro, Pero al menos os lleváis este recuerdo. Sabemos ya los juegos que van a llegar al Game Pass en estas segundas de tres, quizás, oleadas. Five Watch, del cual hicimos serie, en el canal lo tenéis disponible y es un juegazo. Lo recomiendo muy encarecidamente. La Masacre de Texas, que llegará el día 18 de este mes. Es otro de esos juegos que nos van a llegar en esta segunda, quizás, definitiva oleada. No estoy muy seguro. Habrá alguna sorpresa, algún Shadow Block, quizás, para la Gamescom. Pero no contéis con ello, no está seguro. Y digo esto porque el videojuego gris de Nomada Studio, que también estuvo en el Game Pass de PC, eso sí, por muy poquito tiempo y sin logros, era una aplicación aparte, de esas pocas veces que nos terminaban de llegar los juegos sin logros en PC. Decía que este juego se ha anunciado para el 5 de septiembre, así que ya no es simplemente segunda oleada de agosto, sino que nos vamos ya al mes que viene. Bastante antes nos llegará Sea of Stars, que lo hará el día 29 de agosto. Sí, de los creadores de The Messenger, que si no lo habéis jugado es un juego real que tenéis disponible también en la Store, aunque es de un género totalmente diferente. The Messenger sería un Ninja Gaiden moderno y Sea of Stars, un juego de rol por turnos con estética de 16 bits, muy preciosista, que podremos disfrutar en 11 días. Y no sé si es una parte de la build para insiders, pero ahora las ventajas de la suscripción al Game Pass han cambiado. La manera también de encontrarlas, aquí estarían los rewards, y bueno, tiene toda una sección dedicada a esto. Nos explican todos, desde el catálogo de juegos al Year Play, y si tenemos el último, las tareas que están aquí, ofertas exclusivas de Game Pass, por supuesto, juego de la nube, juega con amigos porque tenemos online, o las ventajas, las recompensas que podemos obtener, que no dejan de ser paquetes para juegos que tengamos, ¿no? Aquí los podemos reclamar. Siempre todo esto, ya os digo, va a estar ahora en una sección que se llama Ventajas de la suscripción a Game Pass. Y no aparece la lista de los juegos que van a desaparecer, pero os puedo decir que serán Black Desert, Comandos 3 HD Remastered, Immortality, Nuclear Zone, Sgt. Simulator 2 y Teenie King. Ojo Teenie King si no lo habéis jugado porque es un juegarral. Y llega el fin de la Store o el Marketplace de Xbox 360. Será el 29 de julio de 2024. Se cierra la tienda. Tenemos todavía un añito para poder, casi un año para poder comprar lo que nos apetezca y que esté a la venta todavía. Habrá gente que diga, ¿ves? Esto es lo que me da mi rabia de las tiendas digitales que luego terminan cerrando, desapareciendo. Ya claro, vete a comprar ahora juegos de 360 en tu lugar de tienda física. Que como no compres los que están en el cesto, no sé dónde lo vas a sacar. El caso es que cierran la tienda, pero como os digo, solamente la posibilidad de comprarlo a partir de julio de 2024. Vuestras compras jamás os las van a quitar. Siempre las vais a poder descargar todas las veces que queráis. Solo se cierra la posibilidad de comprarlos. Además, todos los juegos que sean retrocompatibles se seguirán pudiendo comprar pasada esa fecha, pasado el 29 de julio de 2024. Pero ya no será la tienda de Marketplace. Será la tienda, pues como lo estamos comprando ahora mismo, en la Store de Microsoft o en la Store de Xbox.Bs o .com. ¿Y el tema del online? ¿Van a chapar el online? No, no van a chapar el online. Ya sabéis que lo que era, digamos, el Live, o los servicios del Live, pues sí lo chaparon en su día para la 360, pero bueno, para aquellos juegos que sigan teniendo funciones online, como por ejemplo los recientes Call of Duty, que los han vuelto a activar, pasada esa fecha seguirán funcionando. Si aún así, si aún todavía, siguen teniendo esos servicios disponibles. O sea, una cosa no quita la otra, ¿eh? No mezclemos temas que lo único que van a cerrar es la posibilidad de comprar juegos desde el Marketplace de Xbox 360. Y nada más, hasta aquí las noticias, ¿no? Más que noticias, había un par de temas que había que tocar, sobre todo la cierre de la Store de Xbox 360, y bueno, pues el sistema de baneos o de strikes que se ha sacado de la manga ahora Microsoft para aquellos jugadores tóxicos. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplay, más noticias, más directos, y más de todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!